Cinco arriba, siempre todos juntos Cinco a un lado, será muy divertido Cinco abajo, hagamos una fiesta Cinco adelante, vamos todos Hay, 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 hay Cortemos Uno, dos, tres, cuatro, ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro, ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro, ¡Hi-fi! Todos aquí nos divertiremos ¡Hi-fi! Súbete al boom, ven, somos más Nos damos a la gran fiesta Sopla un silbado, toca el bombo y el bajo Sacude tu pandereta Suena un pandillo con energía Súbelo, súbelo, y a celebrar Oh, oh, vamos ya A la gran fiesta, vamos ya Oh, 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 puedes escuchar Puedes sentir el ritmo a mí Oh, 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 vamos ya Vamos a la fiesta, vamos todos juntos Vamos a la fiesta ya Ah, 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 ah Vamos a la fiesta, vamos todos juntos, vamos a la fiesta ya Todo el día, bailando en la cabeza, los pies sin parar Súbete al autobús, cada vez somos más, a la gran fiesta vamos ya Vamos ya, a la gran fiesta, vamos ya Vamos ya, vamos a la fiesta, vamos todos juntos, vamos a la fiesta ya A la gran fiesta ya Hola, soy Stefi Hola, soy Caro Hola, soy Javi Hola, soy Doni Hola, soy Mile Celebremos todos juntos, porque ya comienza High Five Fiesta Bienvenidos a la tienda de alquiler de disfraces de Mile Terrier Todos los animales vienen aquí en busca de su disfraz Este conjunto es grandioso si quieres disfrazarte de cerdo Hola, señor ratón, ¿en qué puede ayudarlo? Bien, pues iré a una fiesta de disfraces y quiero disfrazarme como un animal grande y feroz ¿Grande y feroz? Sí, y pensé que tal vez podría ser... ¡Un león! Tengo justo lo que necesita Esta linda melena de león Y esta grandiosa cola de león Vesciéndome elegante estoy ¿Qué puedo ser? Algo diferente a mí, distinta a lo que soy Vestir como alguien especial me hace sentir genial Ya estoy lista y creo que la noche será especial Se ve bien, señor ratón Digo, señor león ¿Realmente crees que me veo como un león grande y feroz? Todo lo que tienes que hacer ahora es rugir muy fuerte ¡Wow! ¡Wow! ¡No sabía que tenía eso dentro de mí! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Hola, señor caballo Hola, Mille Terrier Tengo una fiesta de disfraces y estoy buscando algo para usar ¡Wow! Bien ¿Qué le gustaría hacer? Bueno, siempre quise visitar África y ser una cebra ¡Una cebra! ¡Wow! Tengo lo que busca ¡Muchas rayas! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Y es justo de mi talla! ¡Sí! Desciéndome elegante estoy ¿Qué puedo hacer? Algo diferente a mí, distinta a lo que soy Vestir como alguien especial me hace sentir genial Ya estoy lista y creo que la noche será especial ¿Se ve bien, señora cebra? ¡Wow! ¡Wow! Realmente me siento como si estuviese en África Yo también Debo reconocer que seré el animal mejor disfrazado de toda la fiesta Porque no habrá otro caballo cebra en la sala Mille, ¿quieres venir a la fiesta de disfraces conmigo? ¡Me encantaría! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chup, chup, elefante! Estoy jugando a la rayuela con una flor Como lo suelí hacer con mis amigos en el parque Yo sé cómo hacer este juego un poco más divertido Donde sea que esto caiga, no podrás pisar ahí ¡Ahí! ¡Justo en la flor! ¡Aquí vamos! Tengo un juego y lo voy a compartir contigo Arriba y a moverte, ven a jugar conmigo Salta en la flor, quédate en punta Solo salta ahora, mira donde apunta Cae con los dos pies ya Y salta, dando la vuelta Tengo un juego y lo voy a jugar contigo ¡Tarán! ¡Hola, charla fina! ¡Ey! ¿Te ves un poco ratonil hoy? ¡Ic! Y suenas ratonil también Estoy practicando porque hoy es un día muy especial ¿En serio? Lo he decidido Hoy es el día de hablar como ratón ¿Día de hablar como ratón? Bueno, será mejor que me pongas mis cosas de ratón ¡Ic! 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 Habla como un ratón ¡Chicha! 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 Mira que bien se pasa Hablemos como un ratón Cantemos esta canción ¡Ic! 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 Ahora sí me veo como una ratoncita ¿Y qué más tengo que hacer? Bueno, tienes que hablar como ratón todo el tiempo Lo único que puedes decir es ¡Ic! 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 Bueno, entonces ¡Ic! 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 ¡No! ¡Pero ratoncita Steffi! No es tan fácil como tú ¡Crees! Mira Empecemos con algo simple ¿Cómo te llamas? Steffi Steffi ¡Ic! 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 No está mal A ver ¿Y cuál es tu comida favorita? Bueno, eso es fácil Espagueti ¡Oye! Esa no es una respuesta muy ratoní Espagueti 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 ¡Muy bien! A ver, y para el siguiente desafío ¿Qué tal si me traes algo delicioso para comer? ¡Ic! 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 Habla como un ratón Chilla, chilla, chilla Mira qué bien se pasa Hablemos como un ratón Cantemos esa canción ¡Ic! 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 ¡Ja, ja, ja! Me pregunto qué le gustará más a Fina con su galleta ¿Pepinillo o tomate? ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Pepicnillo o tomatic! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Pepicnillo o tomatic! ¡Ja, ja, ja! ¡Pepinillo o tomate! Mmm... Esas no son comidas muy ratoniles, ratoncitos, Steffi ¡Ic! 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 ¡Ah! ¿Ic! ¡Ic! ¿Qué? ¡Ic! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa es la comida perfecta para un ratón! ¡Ic! 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 ¡Mmm! 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 ¡Piquitic! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy muy emocionado hoy! ¡Hoy es el día especial del show de Donnie! ¡Ja, ja! Y hasta he aprendido a tocar un instrumento nuevo para el show El acordeón Estuve practicando y practicando Escuchen No se pierdan el concierto Tomen pronto sus asientos Hoy es un día especial Un concierto sin igual Es un show muy musical Va a estar genial Sé puntual Hoy es el día de un concierto especial Muy especial No puedo esperar Ahora solo necesito público Alguien que disfrute mi show ¡Ah! ¡Ahí se acerca Javi! ¡Vengan al show especial de equilibrio de Javi! Solo por hoy Hola Donnie, ¿cómo estás? ¿Quieres participar en mi gran show de equilibrio con formas sensacionales? Mira, mira, mira Suena estupendo Javi Pero hoy es mi show Voy a tocar el acordeón ¡Ah! ¡Genial! Pero no podemos dar dos shows al mismo tiempo, Javi No, supongo que no ¡Ah! ¡No tengo ni idea! ¿Qué? ¿Por qué no hacemos nuestros dos shows juntos? ¿Quieres decir? ¿Equilibrio más acordeón? Sí, 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 sí No sé, yo no veo público ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está Caro! ¡Hola, Caro! ¡Hola, Caro! ¡Ven a ver nuestro... Déjame adivinar ¿Tú también das un show hoy? ¡Claro que sí! Lo siento, Donnie Hoy el show especial de baile de Caro ¡Solo hoy! ¡No se lo pierdan! ¡Solo hoy! Pero hoy es el show de Donnie y Javi ¿Sí? Con equilibrio Y yo tocaré el acordeón ¡Ay! Eso suena fabuloso, chicos Pero... No lo voy a poder ver Porque hoy es también mi show de baile Yo tengo una idea ¿Por qué no bailas con nosotros, Caro? ¡Ay, sí! ¡Eso suena fabuloso! Entonces, esto sería un show de baile ¡Equilibrio! ¡Y acordeón! ¡Súper especial! ¡No se pierdan el concierto Tomen pronto sus asientos Hoy es un día especial Todos vamos a cantar Es un show ¡Lógico! Con el baile del mejor Hoy es el día de un concierto especial ¡Muy especial! Día de compras Hoy compraré comida para una gran fiesta que tengo más tarde ¿Qué? No, no olvide mi lista de compras Bueno, ahora voy a tener que buscar en los estantes Para ver qué me encuentro ¡Me encantan los supermercados! Grandiosos colores Paquetes con formas diferentes Paquetes, envases y algunas cajas Canastas, bolsas y latas Muchas cosas a escoger y llevar a casa Es el gran día de compras Hoy es hoy ¡Muy bien! Pasta La pasta es muy buena para la fiesta ¿Ven esta figura con forma de cilindro? ¿Cuántas voy a necesitar? Yo creo que tres está bien Bien Por... ¡Sí! ¡Harina! Harina para un pastel de chocolate Bueno, creo que voy a tener que colocar la pasta por aquí Y ahora voy a volver por la harina en un abrir y cerrar de ojos Cartones, empaques y muchas ventajas Canastas, bolsas y latas Apiladas en el mostrador de la caja Que es el gran día de compras Hoy es hoy ¡Uf! Harina suave y fina por acá Claro Si voy a hacer un pastel de chocolate voy a necesitar un poco de chocolate El chocolate debe estar por aquí ¡Y aquí está! ¡Muy bien! ¡Uf! Espero no estarme olvidando de nada más ¡Huevos! ¡Huevos para el pastel! ¿Dónde están los huevos? ¡Aquí están! Los huevos ¡Seis huevos en cartón! Muy bien Los pongo por acá Ahora Fruta Creo que voy a necesitar un melón ¡Sí! ¡Un melón redondo! Lo voy a poner por aquí Y Oigan Este melón parece como Como la cabeza de una criatura muy divertida ¡Ah! ¡Fabuloso! Una criatura hecha con comida para fiesta ¿Fiesta? Todavía le falta algo ¡Tarán! ¡Muy bien! Ahora sí ¡A festejar, amigo! Todavía no decido de qué personaje disfrazarme Para una fiesta Hay que saber interpretarlos ¡Por ejemplo! ¡Una vaquera! ¡Caminando con balanceo! ¡Y este movimiento! ¡Vamos! ¡Hágalo conmigo! Camino alrededor como una vaquera Camino alrededor como una vaquera Mírame caminar Camino alrededor como una vaquera De vaquera es mi andar ¡Ajúa! ¡Ajúa! Ahora, otro personaje Despacio Muy despacio Y flotando Un astronauta Caminando en la luna Camino alrededor como un astronauta Lentamente al caminar Camino alrededor como un astronauta De astronauta es mi andar Ahora voy a seguir caminando así por un rato ¡Hasta luego! Había una vez unas hadas muy laboriosas Con un trabajo especial Preparaban pasteles decorados Con dulces confitados Para las fiestas de los niños Oye, Pericles Otra fiesta necesita pasteles Con dulces confitados No hay problema, Chispita Doris, necesito más dulces confitados Ok, Elba ¡Aquí va! ¡Gracias! Un poco de esto aquí Y un poquito de esto allá Una pizca de magia Ingrediente principal Hacemos panecillos Y es muy divertido Ahora repartirlos a una fiesta o dos ¡Prontito! Chicos, debemos preparar todo para la fiesta sorpresa de mi amigo Antes de las cinco de la tarde Sí, y para eso necesitaremos otra tanda de dulces confitados Nueva tanda en camino Solo añadiré los ingredientes Una pequeña pizca de polvo de hadas Hecha con cacao Piña Plátano Y frambuesas silvestres La naturaleza es muy importante para estas creaciones especiales ¡Tutí! Una cucharada con pizca de polvo de formas Para que nuestros dulces confitados queden bien redonditos ¡Pam! Pero luego, algo inesperado sucedió ¡Uy! Creo que dejé caer algo de polvo de hadas de frambuesas silvestres en el suelo ¡Ten cuidado, Dolores! Estoy agregando el polvo de formas ¡Discúlpame, Pericles! Las hadas no se habían dado cuenta de que accidentalmente había caído demasiado polvo de formas dentro de la máquina Y luego, ¡oh oh! ¡No! ¡No! Los dulces confitados tienen la forma equivocada, mira Estos son muy pequeños, parecen pelotas de ping pong ¡Ah! ¡No pueden servirnos para decorar los pasteles! ¿Qué haremos ahora? Chicos, tal vez necesitamos reparar la máquina Sí Entonces, Elba y Pericles revisaron la máquina e intentaron otra vez ¡Listo! ¡No! Aún no tienen la forma correcta Están aplastados y son planos como un planta volador ¡Oigan! Estos son largos como una cuerda ¡Como espagueti! Estos dulces confitados tienen las formas más extrañas y divertidas que he visto en mi vida ¡Oigan! ¡Esperen! Eso quiere decir que algo está mal con el polvo de formas ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh oh! Déjame ver tu balde, Pericles ¡Ay! ¡Discúlpame, Pericles! Estuve tropezándome contigo todo el día Y de repente, Dory se dio cuenta de lo que había salido mal con las formas Pericles El polvo de formas debe haberse volcado en la máquina cuando tropecé contigo antes ¡Ah! ¡Y eso explica por qué los dulces confitados tienen formas tan extrañas! ¡Sí! ¡Ay! ¡El teléfono de fiesta de hadas! ¡Seguro quieren más pasteles! ¡Sí! ¡Fiesta de hadas! ¿Sí? ¿Seguro? ¿De veras? ¡Genial! ¡Chicos, adivinen qué! ¿Qué? ¡No necesitamos hacer más pasteles! ¡Ya no necesitan en la fiesta! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oigan, oigan! ¿Pero qué vamos a hacer con las formas extrañas que tenemos aquí? Bueno, qué tal si con esta pelotita hacemos un ping-pong de hadas Y con esto podemos hacer un fabuloso frisbee ¡Sí! ¿Qué les parece esta cuerda de hadas para saltar? ¡Sí! Bueno, muchachas, ¡a festejar! ¡Sí! Un poco desde aquí y un poquito desde allá Una pizca de magia, ingrediente principal Hicimos panecillos y fue tan divertido Y ahora jugaremos la misión secundaria Y así las hadas encontraron la manera perfecta de divertirse luego de un largo día de trabajo Oigan, ¿qué les parece si hacemos nuestra propia fiesta? ¡Sí! 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 ¡Súbete al boom! ¡Ven! ¡Somos más! ¡Nos vamos a la gran fiesta! Sopla un silbado, toca el bombo y el bajo Sacude tu pandereta ¡Sueve los bandillos con energía! ¡Súbelo, súbelo y a celebrar! ¡Oh, oh, oh, vamos ya! ¡A la gran fiesta, vamos ya! ¡Oh, oh, oh, puedes escuchar! ¡Puedes sentir el ritmo a mí! ¡Oh, oh, oh, vamos ya! ¡Vamos a la fiesta, vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! Mueve tus pies y canta fuerte Todos juntos a gritar ¡Ay, a la gran fiesta, vamos ya! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Hay que llegar! ¡Oh, oh, oh, vamos ya! ¡A la gran fiesta, vamos ya! ¡Oh, oh, oh, vamos ya! ¡Vamos a la fiesta, vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! Todo el día, bailando en la cabeza, los pies sin parar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Súbete a la autobús, cada vez somos más! ¡A la gran fiesta, vamos ya! ¡Oh, oh, oh, vamos ya! ¡A la gran fiesta, vamos ya! ¡Oh, oh, oh, vamos ya! ¡Vamos a la fiesta, vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Oh, oh, 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 a la gran fiesta ya!